Give it to me like Estaba un señor en una parada de buses Llega un joven y le pregunta Señor, ¿usted me puede informar la hora? No, no, señor, yo no le puedo dar la hora, joven, por favor No me esté preguntando la hora Pero señor, ¿por qué no me quiere dar la hora? Si eso no cuesta nada Bueno, pero usted se puede comprar un reloj Un reloj cuesta 10 dólares No señor, pero es que yo no tengo 10 dólares para comprarme un reloj Por eso le estoy preguntando la hora ¿Y usted no carga el celular? ¿En los celulares aparece la hora? Sí señor, pero yo ahorita no tengo celular Lo extravíe y no tengo dinero para comprarme un celular Ah, ya, pero no, yo no le puedo decir la hora A usted disculpe No, disculpe, no le puedo decir la hora Pero dígame una razón por qué usted no me puede informar la hora Si eso no cuesta nada Usted ve su celular o ve su reloj y me puede informar la hora No veo la razón que usted no me puede informar la hora Mira muchacho Te voy a decir por qué no te puedo informar la hora ¿Qué edad tienes tú? Bueno, yo tengo 19 años Ajá, tienes 19 años, ¿verdad? Bueno Tú me vas a preguntar la hora Yo te voy a decir Que son las 5 de la tarde Tú me vas a decir ¿Tú vives por aquí, por este barrio? Y yo te voy a decir Sí, yo vivo por este barrio Y me vas a preguntar la dirección Y yo te voy a decir dónde vivo Y un día por ahí vas a pasar Y me vas a saludar Y vamos a entablar conversación Y tú vas a conocer a mi hija Que tiene 17 años Que es muy bonita Y vas a tener una amistad con mi hija Y después de esa amistad Llegará un noviazgo Y después del noviazgo Tú me vas a pedir la mano de mi hija Y cómo yo le voy a dar la mano de mi hija A un muchacho que no tiene 10 dólares Para comprarse un reloj Y no tiene celular He 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 Holy moly, moly, moly ¡Suscríbete al canal!